Más vale pájaro en mano que siento volando, nunca llueve a gusto de todos, a palabras necias oídos sordos, ojos que no ven, corazón que no siente. Hola de nuevo chicos, como sabrán, estas semanas estamos trabajando con los textos recreativos y hoy como ya escucharon en los ejemplos, quiero hablarles del refrán. Para eso partamos de su concepto. ¿Ustedes cómo definirían este texto? He elegido dos definiciones que se asemejan en algunos términos, pero que cada una nos aporta una idea importante. La primera dice, el refrán es una frase completa e independiente que en sentido directo o alegórico expresa un pensamiento, hecho de experiencia, enseñanza, armonición, etc. a manera de juicio en el que se relacionan al menos dos ideas. De aquí quiero rescatar la idea de sentido alegórico, pues al igual que en el chiste, el refrán hace uso del lenguaje connotativo y es un texto de estructura bimembre, pues siempre va a relacionar dos ideas. La segunda definición dice, mucho popular, sentencioso y breve, de verdad comprobada, generalmente simbólico y expuesto en forma poética, que contiene una regla de conducta u otra enseñanza. De aquí quiero rescatar que el refrán siempre va a tener un tinte poético. No se considera como tal un poema, sin embargo, sí tiene algo de poesía. Y siempre nos va a dar una enseñanza o una regla de conducta social. Los refranes son importantes, que forman parte de un bagaje cultural y de manifestaciones folclóricas de una sociedad. Son fruto de una tradición heredada de generación en generación. Dos rasgos muy importantes de este texto es que tienen una temática muy amplia, es decir, los temas sobre los que hablan los refranes son muy variados y tienen sus características propias. Podemos decir que existen dos tipos de refranes. Primero tenemos los que expresan verdades comunes a todos los seres humanos y que por tanto encuentran su equivalencia en todos los idiomas. Y los que aluden a situaciones del hombre referidas a costumbres o usos muy concretos y locales. Aquí, como lo veíamos con el chiste, algunos refranes necesitan que tanto emisor como receptor compartan el mismo entorno para poder comprender el mensaje. Les puse un ejemplo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿A qué categoría creen que pertenezca? Pertenece a la primera, porque habla de una situación meramente humana. Ahora hablemos de las características particulares de estos textos. Los refranes suelen tener una estructura bimembre, como ya se los había mencionado, es decir, siempre va a tener dos elementos. Ahorita les explicaré cuáles. Se presentan también con rima consonante o asonante. Como ya recordarán, la rima consonante es cuando la terminación es igual en los dos versos o en las dos oraciones. Y la rima asonante es solo cuando las vocales coinciden en esta terminación. Y se relacionan dos ideas también, como ya lo había dicho. Comencemos con la estructura bimembre. Aquí el primer miembro siempre suele ser narrativo o exponer un hecho. Mientras que en la segunda parte se evidencian las consecuencias. Se presenta la enseñanza o conclusión. Estas dos ideas se van a relacionar siempre por una palabra clave. Aquí tienen tres ejemplos. A quien madruga, Dios le ayuda. Ahí vemos la rima asonante. Perro ladrador, poco mordedor. Cuando el río suena, agua lleva. En el último ejemplo, vemos que la palabra río y agua son las ideas que conectan el sentido del mensaje. Los refranes siempre van a tener un lenguaje sencillo y breve para que pueda ser comprendido. Se va a auxiliar de algunos recursos estilísticos como la repetición, la rima y el paralelismo gramatical. Van a poseer una entonación y un ritmo que ayudan a la memorización y a la transmisión oral para que sean repetidos como fórmulas fijas, generación tras generación. Esto es muy importante. Esa sonoridad que tienen los refranes ayuda a que se transmitan sin que haya una modificación tanto en las palabras como en el sentido del mensaje. Algunos refranes conservan arcaísmos que, como ya sabrán, son las palabras en español que están en desuso o que ya no se usan tanto. Tenemos cuatro ejemplos. Al pan, pan, y al vino, vino. Año de nieves, año de vienes. Donde fueres, haz lo que vieres. Quien mal anda, mal acaba. Aquí, ¿qué arcaísmos distinguen? Tal vez el más obvio se encuentre en el tercer ejemplo. La palabra fueres y vieres ya no las usamos tanto. Los refranes siempre van a tener un carácter sentencioso. Siempre nos van a dictar reglas sociales. Pueden clasificarse en dos grupos. En descriptivos, que se relacionan con la observación y experiencia. Y los prescriptivos, que transmiten una enseñanza moral u ordenan un comportamiento social. En abril, aguas mil. Haz bien y no mires a quién. Más vale pájaro en mano que siento volando. Aquí el descriptivo es el primero, ¿no? Pues se basa en la observación del clima. En cambio, el segundo sería prescriptivo, pues nos da una enseñanza moral. Todos los refranes son de uso coloquial y popular. Y se utilizan para insertar en una conversación con el fin de ilustrarla. Son textos aducidos. ¿Qué queremos decir con eso? Que no son originales, sino que antes alguien ya las había dicho o creado en su defecto. Dos ejemplos. Nunca llueve a gusto de todos. Agua que no has de beber, déjala correr. Bien, pues ahora hablemos de las temáticas. Como ya lo había mencionado, los temas de los que hablan, los refranes, son muchísimos. Aquí les he seleccionado los más recurrentes o los más conocidos. Primero están las supersticiones. Sabemos que como sociedad tenemos ciertas creencias o situaciones a las que adjudicamos algunos significados. Como ejemplo está el martes 13. Sabemos que este día puede ser el momento en el que las desgracias ocurren. De ahí que nazcan los refranes. En 13 y martes ni te cases ni te embarques. O bien, para quien no tiene suerte, todos los días son martes. En cuanto a los números, también existe una creencia muy importante. Pueden tener connotaciones positivas o negativas. Los números más recurrentes o los que más se usan son los impares como el 3 y el 7 y el 13. De ellos, el número 3 representa el equilibrio. Aquí tenemos tres ejemplos. No hay 2 sin 3. O bien, a la tercera va a la vencida. Donde caben 2, caben 3. El clima también es un tema muy importante. Tiene que ver con la observación de la naturaleza. Los refranes que hablan de predecir la lluvia y la nieve generalmente se crean en comunidades donde este clima no es recurrente. De ahí nacen los refranes. Año de nieves, año de vienes. En abril, aguas mil, marzo airoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Finalmente está el hablar y el callar. Pues estos son actos humanos que en ocasiones pueden meternos en problemas o bien solucionar conflictos. De ahí nacen los refranes. Aquí, como ven, la mayoría tiene que ver con las acciones humanas más que con el contexto cultural. Bueno chicos, pues aquí terminaría el video de hoy. Espero que en el transcurso de la semana puedan leer muchos refranes, que conozcan su variedad temática y que en algún momento de su vida puedan aplicar alguno. Yo espero verlos pronto. Cuídense mucho. Chao. Chao.